Un accidente entre dos vehículos dejó como saldo a una persona con lesiones, esto luego de que el afectado omitiera el auto al circular en su auto Ford Focus. Según los primeros reportes, el accidente se registró a las 8 de la mañana cuando el Ford Focus omitió el auto en el cruce de las calles Barrio y Ramón Rayón de la colonia del Carmen. Tras recibir el fuerte impacto, las bolsas del aire del Ford se activaron mientras que el Saturn blanco para el que chocó tuvo menos afectaciones. Al lugar arribó a la unidad 647 de tránsito, además de que aseguraron a Jorge Rafael González Aguilar por ser el responsable del impacto. Fuente libre la noticia digital. 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 Fuente libre la noticia digital.